¿Qué tal my family? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, gracias por el apoyo que me están dando en los vídeos y de verdad que hoy les vengo con un vídeo muy pero muy interesante de cómo conseguir rápido las gemas normales, una forma fácil de conseguir las gemas que es cada vez que nos sale este anuncio se ha abierto una guarida oculta en esta zona, que tenemos que buscarlo esas guaridas las buscamos y cuando conseguimos esas guaridas miren, yo aquí conseguí una, yo voy a entrar a esta guarida, cuando entramos en esta guarida miren lo que nos dice, ve que nos puede dar cosas legendarias y también nos dará gema ok, ya que estamos aquí adentro de la guarida, lo que tenemos que buscar es matar los monstruos ve que nos dice aquí en la parte de la izquierda, nos dice matar a los monstruos y todo eso al completar de matar a los monstruos, nos va a salir un cofre esos cofres tienen una probabilidad de soltarnos entre una o varias gemas ejemplos como este que está aquí miren, aquí nos soltó la primera gema, nos soltó un rubí seguimos, después seguimos matando a los monstruos, seguimos normalmente matando a los monstruos seguimos pasando la guarida normalmente está muy pendiente porque también hay veces que los monstruos puedan dropear o los bosses como estos puedan dropear los minibosses puedan dropear también gemas después de matar a estos bosses, pues bueno, obviamente nos va a salir y nos salió la siguiente gema como si entran con más personas se va a tornar un poco más difícil el pasarla pero les dropean un poco más de gema tienen más posibilidades de obtener más gemas y Ok, aquí estamos con el boss final, vamos a buscar matar al boss final, que peguen la madre, me dio fue duro yo. Ok, ya que aquí lo matamos, ahora vemos lo que nos soltó, miren nos soltó otro rubi más, ellas sueltan gemas a los randoms. Aquí estaba buscando para ver si nos da un segundo nivel, pero no nos soltó un segundo nivel. ¿Qué quiere decir eso en segundo nivel? Hay veces que el mapa continúa y matamos a otro boss que nos da más gemas y nos suelta un portal como el azul, como este que está aquí, pero es un portal de color anaranjado. Ese portal de color anaranjado entramos y vamos a un segundo nivel. Y pues bueno familia, esto era todo lo que les quería informarles, que estén muy pendientes cuando salen esos anuncios, porque podrían armarnos muchísimo, pero muchísimo más, ponernos fuerte, fuerte, para darle chupapi a todos los monstruos y a todos los jugadores rápidamente. Así que bueno familia, sin más nada que decirles, muchísimas gracias, gracias por el apoyo que me están dando, que Dios me les bendiga grandemente, no te olvides de dejar tu rico likeazo, de suscribirte y nos vemos, chau chau.